Buenos días queridos alumnos y alumnas. El Centro de Educación Prebásica José Falastiri de Morazán presenta su clase del día de hoy. Ha llegado la hora de aprender con su maestra, Delmigal Dames, quien compartirá con ustedes la clase el día de hoy. El día de ayer fue día miércoles, por lo que ahora es día jueves y mañana será día viernes. Viernes. Colocamos la fecha del calendario. Primero de septiembre fue día miércoles, luego tuvimos jueves 2 de septiembre, luego viernes 3, siguiente sábado 4, luego domingo 5, lunes 6, martes 7, miércoles 8 de septiembre. Y el día de hoy es 9 de septiembre. Hoy es día jueves 9 de septiembre del año 2021. Y repasamos los meses del año. Digamos todos. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Son los 12 meses del año. En la clase del día de hoy vamos a seguir aprendiendo sobre el abecedario y vamos a repasarlo con esta canción. Esta es la canción del abecedario. ¡Canten conmigo! ¡A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, B, Q, R, S, P, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, P, W, X, Y, Z. ¡Cómo me gusta cantar con ustedes! ¡Cantemos otra vez! ¡A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, P, W, X, Y, Z. Y aprenderemos sobre la letra R, la letra R mayúscula y la letra R minúscula. Vamos a ver niños, ¿quiénes conocen a ranas? Pues el día de hoy tenemos una ranita con nosotros. ¡Veámosla! ¿Y saben cómo se llama esta ranita? Pues se llama Rosa. Y Rosa se escribe con R mayúscula porque es nombre propio. Y Rana se escribe con R minúscula porque es nombre común. Veamos, la letra en rojo son la letra R. Tenemos rosa, rana. Digan conmigo, rosa, rana. Muy bien. Ahora niños, vamos a aprender el sonido de la letra R. Colocamos los labios y la lengua como lo tenemos en la figura. La lengua debe de estar pegada al paladar justo encima de los dientes. Cuando la tenemos en esa posición, la hacemos vibrar. Luego, cuando la unimos con las vocales, tenemos los siguientes sonidos. Muy bien niños, este es el sonido de la letra R. En este momento, vamos a estudiar la letra R mayúscula, recordando que las letras mayúsculas nos ayudan para poder escribir nombres propios de personas y también nombres de países. Veamos algunos ejemplos. Tenemos con nosotros a Rita. Rita se escribe con R mayúscula porque es nombre de persona. También tenemos al niño que se llama Ricardo. Ricardo también se escribe con R mayúscula. Observémosla, la que está de color rojo en la letra R mayúscula. También tenemos con nosotros a Raquel. Raquel, como es nombre de persona, también se escribe con la R mayúscula. Y a Roberto. También Roberto se escribe con la R mayúscula. También tenemos la bandera del país de Rusia. Rusia, como es nombre de país, se escribe con la R mayúscula. Y la bandera que representa el país de Reino Unido. Reino se escribe también con la R mayúscula porque es nombre del país. Estudiemos a continuación la R minúscula. La R minúscula nos va a ayudar a poder escribir nombres comunes, como de objetos, de cosas y también nombres de animales. Veamos algunos ejemplos. Tenemos un reloj que se escribe con la letra R minúscula. También Rosa se escribe con R minúscula. Ropa también se escribe con R minúscula. Así como Robot. Regalo se escribe con R minúscula. Y Rueda también. Recordemos la R minúscula de la letra que está en color rojo. Ratón. Y Rano. Se escribe con R minúscula. Ahora aprendamos a escribir la letra R para que la hagamos en la pizarra, luego en el cuaderno. Ahora de aprender a escribir las letras. La letra de hoy es la letra R. Empezamos por la R mayúscula, trazando una línea larga hacia abajo. Después, trazamos un semicírculo pegadito a la línea recta. Y por último, trazamos una línea más corta en esta dirección. ¡Perfecto! Para escribir la letra R minúscula, trazamos desde el centro una pequeña línea hacia abajo. Y le agregamos una pequeña cubita en la parte de arriba hacia la derecha. ¡Muy bien! Ahora de aprender a escribir... Ahora niños, vamos a hacer un ejercicio. Quiero que me ayuden, que pongan mucha atención. Vamos a marcar bajo cada figura con un cheque si su sonido empieza con la letra R y con una X las que empiezan con otra letra. Yo voy a ir mencionando la palabra y ustedes quiero que me contesten si le hacemos un cheque o si le ponemos una X. Empecemos. Voy a empezar con Pato. ¿Pato empezará con la letra R? ¡No! Entonces, ¿qué le vamos a poner, niños? ¡X! ¡Muy bien! Ahora escuchemos. ¡Regalo! ¡Regalo sí empieza con la letra R! Le ponemos un cheque. ¡Rosa! ¡Rosa! También empieza con la letra R y también le ponemos un cheque. Siguiente. ¡Ratón! ¿Ratón? Sí, empieza con la letra R. Pongámosle un cheque. ¡Muy bien! La siguiente es una regadera. También empieza con la letra R. Pongámosle un cheque. La siguiente es una casa. Casa. Casa no empieza con la letra R. Entonces, le colocamos una X. ¡Muy bien, niños! Siguiente es rana. Siguiente es rana. Rana sí empieza con la letra R y le ponemos un cheque. Y la última es una rueda. También empieza con letra R. Entonces, le ponemos un cheque. ¡Muy bien, niños! ¡Muy bien, niños! ¡Los felicito! Y vamos a trabajar en nuestros libros después de haber recibido la clase. Encontramos en el libro del abecedario. En la página 61, trazamos la letra R mayúscula, la R minúscula y coloreamos la rana. En la página 62, hacemos el trazo de la R mayúscula y la R minúscula. Y en la página 63, escribimos las palabras rosa, que se escribe con R mayúscula, y rana, que se escribe con R minúscula. De esta forma, niños, hemos terminado la clase del día de hoy. Y les damos muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. ¡Suscríbete al canal!